Tarot etual para el signo de escorpión, tirada estrella con los principales temas de interés como son trabajo, salud, amigos, amor, familia y dinero, así como el horóscopo para solteros y para casados y el mensaje de los arcángeles y al centro el tarot de papillón como conclusión. Bien, comenzamos con el tema del dinero. En el dinero te sale el sol. Nos dice que después de una época de vacas flacas te va a llegar algún tipo de oportunidades, negocios, ideas y asociaciones de las que puedes sacar mucho partido. Ten fe y esperanza en el futuro que viene acompañada de una excelente carta que te va a proporcionar mucha abundancia. En la familia te sale el as de espadas. No desconfíes demasiado de los integrantes de tu familia, ni crees problemas ni situaciones, ni permitas que otras personas de tu familia se metan contigo. Es muy importante la buena comunicación. Aquí esta carta me dice que no te llevas bien con alguno de tus hermanos o hermanas. Yo sé que a veces no es muy fácil la convivencia. Y esta carta nos habla de muchos celos, de muchas envidias, de mucho rencor, de muchas situaciones complicadas en la familia con alguno de los integrantes, que puede ser el padre o el hermano. Ten cuidado con esta situación. Trata de calmarte, relajarte, porque al fin de cuentas es una persona que vas a ver para toda tu vida. A no ser que te mudes, te cambies de casa o de país o te cases o alguna situación. Pero por lo mientras tienes que acostumbrarte a vivir con esa persona, a aceptarla como es y a respetarla. Y también que te respete. En el amor te sale el caballo de espadas. Nos dice que estás muy apresurado o apresurada en el tema del amor. Ten calma, no te desesperes. No apresures a tu pareja o a tu pretendiente a nada. Deja que las cosas tomen su curso. Porque si tú tratas de acelerar las cosas o demostrarte celoso o celosa o posesivo o posesiva, puedes perder a esa persona. Trata de tranquilizarte, trata de oír a tu pareja. Trata de saber qué es lo que esa persona necesita y también tú expresar lo que necesitas para que haya buena comunicación y esa relación fluctúe. Si eres soltero o soltera, también ten calma, no por apresurarte vas a conseguir algún novio o novia o una pareja. Tranquilízate y vas a ver qué vas a conseguir más fácilmente una persona porque no te van a ver que estás así con mucha necesidad ni con mucha ansiedad. Así que toma tu tiempo y también haz una pausa porque muchas personas no saben estar solas y a veces hay que estar solas o solos y conocerse mejor a uno mismo. En los amigos te sale la reina de espadas. Nos habla que eres una persona entregada, solidaria. Eres una persona creativa, pero también eres una persona muy recta y muy convincente. Y tienes recursos propios para seguir adelante, pero a veces te dejas llevar por las demás personas, por los chismes, por lo que dicen las demás personas. Ten cuidado porque esa actitud te puede hacer llegar a perder amigos y hasta parejas. En la salud, el 9 de Pentáculos. Para los que se encuentren con algún tipo de afección rara, nos dice que pidan consejo de otro médico. Que tengan mucha paciencia, sobre todo que eviten la ansiedad y el nerviosismo. Que traten de tomar algún té para relajarse como el té de tila, el té de valeriana o el té de toronjil. Que pronto van a encontrar alguna solución a sus problemas. Quizás sea alguna enfermedad que tengan y que aún ningún médico da con la correcta enfermedad o la correcta medicina. Ten fe y esperanza, pide mucho a Dios y sobre todo visita otros médicos. Pide otras opiniones. Para los que se encuentren muy bien de este signo, también nos dice que evites el estrés y la ansiedad. Para que no después tengas algún problema de taquicardia o de depresión severa que necesitas utilizar medicamentos. No hay nada mejor que la yoga, la relajación, el ejercicio y las vitaminas. En el trabajo te sale la reina de copas. Para los que no tengan trabajo es muy probable que a finales de mayo reciban algún tipo de invitación o entrevistas. Y pueden concretar algún tipo de negociación o contrato. Para los que tienen trabajo, nos dicen que se llevan bien con alguien de su trabajo. Que traten de pulir esa relación y mantenerla porque más adelante va a ser de gran ayuda para ustedes. Para los solteros de este zodíaco, escorpión, te sale el 2 de espadas y la sota de espadas. Nos dice que vas a tener buenas noticias, noticias que vienen en camino de parte de una mujer. Puede estar relacionada de alguna manera con tu familia que te tiene buenas noticias. Quizás esta persona te presente a alguien que sea tu futuro novio o igual hasta tu futuro esposo o esposa. Para los que están casados o comprometidos o que viven en concubinato. Nos dice que será un mes un poco pesado, que tendrán problemas monetarios. Pero que al final del mes saldrán ganando porque les llegará algún tipo de dinero. O alguna de la pareja va a ganar algún tipo de contrato o negocio. Así que muchísima suerte y por último el mensaje de los arcángeles que te dice reconocimiento. Tú y tus logros reciben reconocimiento y honores. Muchísima suerte y no olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.